¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y estamos en un mapa que sinceramente, bueno, vosotros, como vosotros y como yo Literalmente hemos jugado súper poco Y sí, estamos en el mapa de Fabila Que literalmente, como digo, llevo mil años sin jugar porque todo el mundo lo ganea Y como digo, pues eso, la verdad es que llevo mil años sin jugarlo Así que nada, vamos a jugar en este mapa que tanto tiempo llevo sin jugar Que la verdad que, bueno, de vez en cuando, pues sí que es cierto que me gusta jugar mapas Que no haya jugado mucho, que no haya, pues, estado mucho Así que vamos a ver qué tal sale esta partida, la verdad, en el mapa de Fabila Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de ver cómo sale, sinceramente Me gustaría que esta partida fuese bien Ya sabéis que un like y una suscripción, amigos y amigas, se agradece muchísimo Y en los comentarios, un comentario positivo, más todavía, así que nada Vamos a ver qué tal y vamos a darle al temario, ¿no? No sé Vamos a poner esto en bute por aquí, perfecto Me encanta Vale Ojo Ojo, ¿eh? Ojo, porque se puede venir la primera a aquel, ¿eh? Grandi eso Vale Mala El Pau se... El Pau no se va, ¿eh? Sí Mala Ojo, la Ivana Vale Vale Soy de al fondo, ¿en serio? Vale Lo mato Muerta esta Vamos Buenas, sí señor, gente Hostia, el milagrito no me ha matado la Ivana, ¿eh? Qué bien lo hemos hecho, chavales, sí señor Qué buena, qué buena Hemos dejado también al capitán tocado Estaba al fondo Ese drone me ha venido de perlas, la verdad Aunque no me he despoteado la persona que quería Que era la Ivana Pero parece ser que se había ido para atrás Porque se había hecho caca encima Es normal, la verdad Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Pero buena rota, ¿eh? Me ha gustado No sé por qué Impresionante, la verdad No sé por qué Pero literalmente, gente Se me hace raro Jugar con la Con la MP5 de mute, tío Como siempre lo juego con escopeta y tal Pero muy de vez en cuando Pues yo que sé Me apetece Jugar con la MP5 de mute Porque es una arma muy buena, joder Es una arma que Que revienta bastante Como bien estáis viendo No tiene retroceso alguno Y es la polla Y la verdad que Que había ya ganitas Había ya ganitas De jugar con este arma un poquito Así que nada Vamos a ver qué tal Apartamiento Rosa Cocina rosa Me encanta Vale, pues nada Pues vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a verle candela, ¿no? Vamos a verle caña El presidente 27 Me gusta Vale Vamos a poner aquí unos cuantos mutes, gente Para que no puedan abrir Perfecto Este uniforme que llevo, tío Creo que era el de mute protocol, tío Es de mute protocol Me lo pula mucho, tío La verdad Oh, está bastante guapo Vale, ponemos esto por aquí Se me ha craseado el juego No me lo podría llegar a querer, jota Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me funciona el...? Vale, creo que me he quedado bugueado Creo que me he quedado... Madre, Dios ¿Qué pasa? Fallo de conexión Estás suspendido en las siguientes listas de partidas Igualado No igualado Durante 60 minutos Debido a una penalización por abandono También tendrás una penalización del 50% de ganancia de reconocimiento mientras dure la suspensión Impresionante, amigos Bueno, pues nada Eh... No sé Dejar un like Una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Dios santo, tío Por la putísima cara Bueno, chavales Pues lo que hay Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chachón! ¡Nos vemos! Adiós, adiós Dejadme opiniones En los comentarios ¿Os ha pasado mi visto a vosotros alguna vez? A mí la verdad que... Nunca, la verdad Sí que es cierto que me ha dado fallo de conexión Pero nunca me han sancionado No tengo ni idea del por qué Así que toca aguantarnos, gente Un placer Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Apá el culo!